La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria que afecta las articulaciones, dañándolas y produce un intenso dolor. Quienes la padecen han tenido que adaptar su vida a los síntomas, una patología que evoluciona y que puede provocar incapacidad, que les obliga a dejar de trabajar. Pequeños gestos pueden suponer todo un reto para ellos, aunque muchos intentan vivirlo con optimismo. Y ahora, por ejemplo, sé que he llegado a las 8 de la tarde, me va a doler la cadera, me voy a encontrar mal, pues evidentemente para mi vida de tarde-noche, como la hacía hace a lo mejor un año. Entonces paro, voy a casa, descanso. Porque sería incapaz de atarme unos cordones. No puedo tampoco abotonarme los botones. Los días que están buenos, pues procuro aprovecharlos al máximo. Los nuevos tratamientos, eso sí, han abierto una nueva vía de posibilidades. Nos interesa que la enfermedad desaparezca. Y a veces con los medicamentos tradicionales no podíamos conseguir esto. Se conseguía un número de pacientes, pero no en todos. Y ahora con los nuevos medicamentos biológicos, aumentamos el número de pacientes que pueden conseguir estar sin enfermedad. Y los pacientes responden positivamente. Ahora me están poniendo uno que parece que, bueno, por lo menos me ha frenado un poquito la enfermedad, me ha sacado bastante el dolor. Pena haberlos descubrido mucho antes, porque estoy segura que la enfermedad seguramente hubiese frenado un poco. Pero, además de los tratamientos, la intervención temprana es otra de las claves para evitar las erosiones que produce la enfermedad y frenar sus efectos. Los sanitarios sabemos que cuando a un paciente con artritis le tratamos en los primeros seis meses de la enfermedad, la evolución de este paciente va a ser mucho mejor que si esperamos un año o dos años en tratarlo. Las recomendaciones básicas están claras. Acudir a profesionales al aparecer los primeros síntomas, hacer uso de todos los métodos para frenarlos e intentar adaptar la vida a la nueva situación.